Yo no quiero una, quiero una, quiero una, quiero dos aquí, ¿quién queda? ¿Quién queda? Que levante la mano quien no lo haya hecho, vale vosotros tres, que levante la mano quien no lo haya hecho, que no veo por si acaso, vosotros tres, vosotros tres ahora lo hacéis juntos. Búscate tres bolas. ¿Pero primero lo había hecho todo fuera, derecha, izquierda? Hay que ir ligado a la pieza y зрda. Sí, y va pa' afraid de que losielos países se podrían argentinos. No. No queda siempre que era, de ahí van a por 가장 frente. Ahora, no va a salir, ahora que las aplicaciones se se quella. ¡Mmm! 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 ¡Eh! ¡Sí! ¡Con tres! ¡Lo había hecho con tres aquí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Vosotras! ¡Ahora, no! ¡Alberto! ¡Sí! ¡Te la pongo! ¡Te la pongo! ¡Te la pongo! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¿Preparado? ¡Ya!